Robert Downey Jr. regresará a Marvel Studios, pero ya no como Iron Man. Robert Downey Jr. regresará a Marvel Studios tras finalizar su participación como Iron Man, papel que llevó a cabo desde 2008 hasta 2019. Ahora el lector estadounidense de 59 años será el villano de una de las nuevas sagas. La confirmación la hicieron los hermanos Ruzón y Kevin Feige durante el panel de Marvel en la Comic Con de San Diego edición 2024, donde se presentaron novedades sobre la nueva película de los Cuatro Fantásticos. Robert Downey Jr. fue revelado ante el público como el nuevo Victor Von Doom, es decir, Doctor Doom, el villano de las nuevas películas de Avengers, las cuales serán dirigidas por los hermanos Joseph y Anthony Rousseau. Aunque Robert Downey Jr. es conocido por haber interpretado al legendario Iron Man, en esta ocasión su participación en Marvel Studios toma un giro inesperado, pues ahora será uno de los villanos más importantes del MCU. Nueva máscara, misma tarea, expresó Robert Downey Jr. al ser revelado como el nuevo Doctor Doom. El actor está confirmado para aparecer en los Cuatro Fantásticos Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. ¿Y tú qué piensas sobre el regreso de Robert Downey Jr. en Marvel? Déjanos tu opinión en los comentarios.